El pasado día 27, agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Badajoz procedieron a la detención de un varón, un vecino de esta localidad de 41 años de edad, al que sorprendieron infragante intentando sustraer diversos objetos de informática en un establecimiento de hostelería. Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada aproximadamente cuando el propietario de dicho establecimiento alertó a los compañeros, a los agentes actuantes, de que se había activado la alarma de dicho establecimiento, por lo que, al presentarse directamente en el lugar, observaron que efectivamente esta persona había entrado en el establecimiento e intentaba sustraer diversos objetos, por lo que procedieron a su detención. Tras la investigación que realizaron los compañeros de policía judicial, se pudo determinar e imputar a esta persona en otros 17 robos en establecimientos de hostelería y oficinas de la ciudad de Badajoz. Dentro de estos robos destaca uno ocurrido en la iglesia de la Concepción de esta ciudad, en la que se sustrajeron diversos candelabros, ánforas, a los que, afortunadamente, se han podido recuperar. Posteriormente, esta persona fue puesta a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión. ¿Y los objetos sustraídos en la iglesia han sido ya devueltos a...? Estos objetos fueron puestos a disposición judicial y tenemos entendido que, efectivamente, posteriormente han sido devueltos a dicha iglesia.